estoy aquí conectado del ipad y estamos bajando el vídeo hi gloria hi are you how are you doing morning good we're great good to see you good morning good to see you too pues entonces no sé maria camilla cuando tú me digas empezamos estamos listos comisionado adelante vale un segundo un segundito que por alguna razón se me actualizó el ipad y no veo la ficha de empezar un momento ya o recitó bueno vamos a empezar buenos días a todos mi nombre es carlos bernal soy primer vicepresidente de la comisión interamericana de derechos humanos y yo quisiera en este momento saludar a las personas de la sociedad civil que han pedido esta audiencia que es sobre el seguimiento de unas medidas en venezuela yo quisiera también dar bienvenida a todas las personas que se están conectando por medio de las redes sociales lamento como siempre que en las audiencias de venezuela no se conecte el estado no haya una responsabilidad del estado no haya la más mínima preocupación por atender las demandas de derechos humanos de la población venezolana también quisiera saludar a mis colegas la relatora de país la comisionada gloria de mis y el comisionado arifunca vulcan que me acompañan en esta audiencia antes de comenzar quisiera decir que la comisión interamericana de derechos humanos celebra 65 años de trabajo comprometido con la defensa y la promoción de los derechos humanos gracias al interés y al pacto común de los estados y las sociedades de dar vida a la convención americana y la carta democrática desde 1959 ciertos cientos de personas profesionales han pasado por esta institución y miles de personas colectivos y pueblos han acudido a la comisión solicitando protección justicia y reparación celebramos 65 años de historia con más de 100 visitas sin loco con sus correspondientes informes más de mil medidas cautelares otorgadas más de 750 informes de fondo 220 soluciones amistosas y 377 casos enviados a la corte todo ello con las víctimas como eje central de nuestro trabajo y nuestra prioridad también como comisionado relator para los derechos de las personas con discapacidad y para asegurarnos de que esa audiencia sea inclusiva les solicito a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre su cargo y la organización o la institución a la que representan posteriormente cada vez que tomen la palabra agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio y de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra del mismo del mismo modo quisiera recordar que estas audiencias disponen de subtítulos en zoom y cada persona puede activarlos directamente desde sus equipos y elegir el tamaño de visualización este esta característica también está disponible para las personas que nos siguen por medio de los canales de la comisión interamericana de derechos humanos yo quisiera decir que esta es la audiencia número 18 del periodo de sesiones 190 de la comisión interamericana de derechos humanos y el título es seguimiento a 10 medidas cautelares sobre acceso a atención y tratamiento médico en venezuela cuyos beneficiarios son personas identificados viviendo con padecimientos de hemofilia VIH sida cáncer de mama y esclerosis múltiples así como pacientes de hospitales de especialidad en niñez y en mujeres esta es una audiencia solicitada de oficio al que acuden varias organizaciones de la sociedad civil no voy a leer los nombres de las organizaciones porque son muchas y no quisiera invertir tiempo en esto simplemente quisiera decir que la representación de la sociedad civil las diferentes representaciones tendrán 30 minutos para hacer sus intervenciones seguidos de 30 minutos de máximo 30 minutos de preguntas y comentarios por la comisionada de mes el comisionado vulcán por quien les habla y quizás alguna otra persona del equipo de la secretaria ejecutiva si así lo estima pertinente tras ello la representación tendrá 27 minutos y la comisión se reserva los últimos tres minutos para hacer unos comentarios finales y cerrar la audiencia al final haremos una fotografía que no es obligatoria es decir en ese momento el fotógrafo nos indicará y quienes quieran aparecer en la foto pueden dejar sus cámaras abiertas quienes no quieran aparecer en la foto pues simplemente las pueden cerrar una última advertencia logística o una última solicitud logística y es que como estamos haciendo interpretación al inglés yo les pido a las personas que vayan a intervenir que lo hagan de manera pausada para que los intérpretes puedan llevar a cabo su trabajo y sin otro particular entonces doy la palabra a las diferentes representaciones de la sociedad civil yo tengo entendido que ustedes tienen el orden de intervención así que por un máximo de 30 minutos les doy la palabra muchas gracias muchísimas gracias comisionado mi nombre es natasha saturno soy abogada directora de la unidad de exigibilidad de incidencia en derechos humanos en la organización civil acción solidaria muy buenos días a todos distinguidos comisionados comisionadas equipo de la comisión interamericana de derechos humanos y a todas las personas que nos acompañan y escuchan el día de hoy las organizaciones de la sociedad civil venezolana asociación venezolana para la hemofilia acción solidaria secodad cepas defiende venezuela puncamama prepara familia provea y transparencia venezuela quienes representamos a las víctimas y personas beneficiarias de las medidas cautelares objeto de esta audiencia queremos primero agradecer a la comisión por haber otorgado de oficio este espacio y segundo exponer la situación de nuestros representados así como el estado actual del derecho humano a la salud en venezuela para iniciar queremos que nos acompañen a ver un vídeo es una pequeña recompilación de testimonios de las personas beneficiarias de las medidas ninguna persona está más calificada para poder hablar de lo que ocurre en el país que aquellas que han tenido que soportar los estragos de la crisis además son nuestra razón de ser y quienes nos debemos en esta compleja y necesaria lucha por la dignidad y los derechos humanos estoy pendiente de parar para compartir el vídeo gracias si no 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 lamentablemente creo que yo no tengo sonido no sé si los demás no tenemos audio no me lo permite compartir no me permite la sala compartirlo con audio entonces lo que vamos a hacer es que continuamos y les haremos llegar a los comisionados el video Venezuela atraviesa desde el 2015 una emergencia humanitaria compleja que ha dejado a las personas especialmente a las más vulnerables lidiando con problemas sin precedentes que amenazan la supervivencia diaria 88% de la población venezolana depende del sistema sanitario público para poder atender sus necesidades de salud sin embargo y de acuerdo con un Venezuela se ha perdido el 80% de las capacidades del sistema para dar respuestas a consecuencia solamente el año pasado el 70% de las personas que acudieron al sistema público no pudieron recibir la atención que necesitaban comisionados nuestros hospitales no cuentan con los medicamentos básicos no encuentran con lencería gorros tapabocas las personas deben llevar absolutamente todo incluyendo analgésicos, suturas y suero lo que a ustedes se les ocurra lo tienen que llevar solo 10% de los hospitales pueden hacer algún tipo de tomografía 30% no tienen servicios de rayos X simple y 47% de los laboratorios funcionan de forma intermitente además 42.000 profesionales de la salud han abandonado el país por los bajos salarios y las dificultades difíciles condiciones laborales un médico reciente solo para poner un ejemplo devenga mensualmente incluyendo salarios, bonos, feriados, guardias alrededor de 652 bolívares eso equivale como a 18 dólares mensuales igual una enfermera más o menos percibe como 222 bolívares eso apenas alcanza como 6 dólares al cambio oficial en una entrevista realizada en el hospital central de Táchira un médico denunció que tiene 16 pacientes hospitalizados y que no ha podido operar porque no hay turno quirúrgico o porque no hay personal de enfermería llegan personas que necesitan transfusiones y si no hay personal para atendernos en palabras del médico pues le toca morir es como una ruleta rusa lo anterior es una consecuencia directa de actos de corrupción y de la implementación sistemática de políticas dirigidas a facilitar estos actos en Venezuela no se publica el presupuesto nacional desde 2017 ni los planes y programas en materia de salud el Ministerio de Salud no publica informes de rendición de cuentas desde el 2015 tampoco publica los contratos suscritos ni la lista de proveedores en el sector salud no se conoce el número de obras en ejecución ni la cantidad de equipos ni medicinas que se adquieren tampoco su distribución Transparencia Venezuela ha identificado por lo menos 10 tipos de corrupción que ocurren frecuentemente en el sector salud entre los que se encuentran la contratación de obras millenarias que quedan inconclusas como los más de 6 hospitales especializados que no se terminaron otras formas de corrupción son la asignación de grandes contratos a empresas sin trayectoria y el almacenamiento de fármacos para ser distribuidos en época de elecciones de acuerdo con la denuncia del exministro Rotondaro esto se le agrega a la distribución de medicinas de alto costo que están vencidas desde hace más de 12 meses la Contraloría General de la República no ha publicado su informe de gestión de 2023 y en 2022 sólo observó una irregularidad en el desembolso efectuado a una empresa estatal Farmapatria también es importante destacar que vivimos en un contexto hostil de cierre del espacio cívico tenemos proyectos de ley que amenazan el trabajo de las organizaciones de sociedad civil así como actos de criminalización contra defensores y personal de salud que trata de denunciar la situación que está ocurriendo en los hospitales recientemente detuvieron por 24 horas a tres dirigentes sindicales del sector salud propiciando temor para la realización de estas labores por otra parte las medidas cautelares objeto de esta audiencia son el reflejo de una situación generalizada por lo que nos vamos a permitir presentarles una actualización respecto de las personas con hemofilia se estima que hay en el país alrededor de 5.200 278 personas el tratamiento que es clave para su calidad de vida se cubre en parte gracias a un acuerdo de cooperación con la federación mundial de hemofilia y por las compras que realiza apenas desde hace dos años el instituto venezolano de seguros sociales sin embargo la cantidad que se está comprando es completamente irrisoria frente a la demanda de hecho en octubre de 2022 la asociación venezolana para la hemofilia denunciaba que había ocho estados en alerta por la falta de factores de coagulación desde hace cuatro años hay una ausencia absoluta de reactivos para estudios especializados el banco municipal de sangre que es el único laboratorio donde se hace la prueba para el despistaje de coagulopatías no tiene reactivos para los diagnósticos eso significa que las personas no pueden conocer su estatus y por supuesto iniciar el tratamiento que requieren además cuentan sólo con 25% del personal que necesitan para funcionar a pesar de algunos esfuerzos del estado por cumplir con los tratamientos profilácticos para los casos más severos preocupa considerablemente los criterios que se utilizan para su distribución sólo cuatro de las 13 personas con coagulopatías beneficiarias de las medidas cautelares siguen en Venezuela en todos los casos sus derechos no fueron restituidos en lo que concierne a las personas con VIH en Venezuela se estima que hay aproximadamente 92 mil de las cuales 2,4 de cada 10 no sabe que tiene el virus lo que habla de una falla importantísima en la capacidad del estado para hacer nuevos diagnósticos el acceso al tratamiento es responsabilidad exclusiva del estado es el único ente autorizado para poder importar el medicamento y entregarlo lo anterior hace que la situación sea muy complicada para las personas con VIH Onucida estima que 3 de cada 10 no están en tratamiento ahorita en el país y desde 2016 el estado no realiza las compras regulares del tratamiento en la actualidad y solamente gracias al fondo mundial para la lucha contra el VIH la tuberculosis y la malaria se recibe tratamiento pero de un solo esquema que es el DLT este ha permitido paliar los efectos de la crisis pero al ser el único tratamiento disponible las personas con VIH se ven obligadas a migrar de un esquema al otro y en muchos casos no lo pueden hacer ¿por qué? porque desarrollan resistencia porque le generan reacciones adversas y eso las lleva a recurrir el mercado negro a abandonar el tratamiento o consumir sus reservas recientemente se firmó un acuerdo de continuidad con el fondo por 3 años más el cual podría permitir traer esquemas diferentes al DLT y por lo menos amortiguar en algo la situación descrita adicionalmente en estudios realizados por Acción Solidaria en 2023 y 2024 las personas con VIH señalaron que sus principales desafíos son retirar el tratamiento y la discriminación que lamentablemente continúa muy presente en nuestra sociedad respecto a las mujeres con cáncer de mama debemos destacar que cuando el cáncer se detecta y trata temprano la Organización Mundial para la Salud estima que las probabilidades de sobrevivir son del más del 90% pero en Venezuela las opciones son muy limitadas por el diagnóstico y el tratamiento según la Sociedad Anticancerosa Venezuela para 2023 hubo 3.515 defunciones por cáncer de mama un aumento de 40% respecto a 2016 cuando hubo 2.513 decesos en el caso de incidencia también ha aumentado 38% respecto a los datos oficiales de 2019 en Venezuela el cáncer se ubica como la segunda causa de muerte por enfermedades después de las enfermedades cardiovasculares lo anterior está causando la pérdida en promedio de 15 años de vida a las venezolanas al ser un tratamiento puede superar los 10.000 dólares en gastos de bolsillo lo cual es completamente inasequible para la gran mayoría de la población de las 12 mujeres con cáncer de mama de las medias cautelares al menos 4 fallecieron esperando respuesta del estado una situación que es muy dramática y muy dolorosa le cedo la palabra a mi compañera María Eugenia Monar María Eugenia Activa María Eugenia Activa tu micrófono gracias muy buenos días mi nombre es María Eugenia Monar en 2005 fui diagnosticada con esclerosis múltiple y hoy día soy la presidente de la asociación civil de pacientes con esclerosis múltiple de Venezuela en marzo del 2019 esta comisión a solicitud de defiende Venezuela otorgó medidas cautelares en favor de mi persona y de otros 25 pacientes debido a la grave situación de riesgo que vivimos los venezolanos por falta de atención médica y acceso a los medicamentos no obstante al igual que el resto de las medidas ya identificadas el estado no ha implementado ninguna en 2005 perdón desde el 2015 fecha en que se inició la escasez de medicamentos mi asociación ha registrado la muerte de 35 pacientes incluyendo los beneficiarios Inirida Josefina Ramos López José Humberto Hernández Rodríguez Román Tobar Zambrano y Roel Díaz Velasco mientras que Teresa Pérez Bernando Eicher Francisco Javier Pérez Ivón Villasmil y Elizabeth Rodríguez en un intento desesperado de cambiar su situación han solicitado ser incluidos en la medida 1286-18 pero hasta la fecha no han recibido respuesta por parte de la comisión el impacto en la salud y la vida de los venezolanos se ha agudizado por el colapso del sistema sanitario desde el 2022 el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales empezó a distribuir medicamentos vencidos y sin registro sanitario además su entrega no es continua lo que agudiza el avance de la enfermedad impactando negativamente en nuestras vidas esto ha traído como consecuencia que pacientes como la señora Larisa Ortigosa hayan visto su movilidad comprometida requiriendo asistencia de sus familiares para realizar sus actividades diarias todos los pacientes con esclerosis múltiple necesitamos atención integral que incluye estudios médicos laboratorios medicinas de última generación rehabilitación atención médica de varias especialidades el deterioro en la salud de los pacientes que padecemos esta condición se ha visto incrementado ya que al no contar con la atención integral no podemos realizarnos los exámenes requeridos por su alto costo y los bajos ingresos que percibimos en Venezuela la crisis de medicamentos es tan grave que cuando un paciente finalmente es atendido por un médico especialista este le hace firmar excepción de responsabilidad porque el medicamento prescrito no otorga que otorga el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no es confiable desde que se me otorgó la medida cautelar no he recibido apoyo del sistema de salud público tampoco he tenido contacto o cooperación de las autoridades locales con relación a mi situación de salud en concreto no ha habido respuesta de las autoridades de salud del país para acceder a los medicamentos correctos para tratar mi enfermedad ni a los exámenes que me han solicitado los cuales son necesarios y urgentes en este sentido queda claro que el Estado venezolano no ha cumplido con su deber de garantizar el acceso oportuno y adecuado a los servicios de salud lo que ha puesto en riesgo la vida y salud de quienes somos pacientes de esclerosis múltiple es por ello que hoy les pido a los miembros representantes de la corte interamericana de los derechos humanos que ejerzan más presión al gobierno nacional para que se cumpla con lo demandado en la medida cautelar tomada a mi favor y a los más de 1500 pacientes que hay en el país gracias muy buenos días a todos mi nombre es Faisa Yamil Meneses soy el coordinador legal del centro Justicia y Paz CEPAS en lo que respecta a los niños niñas y adolescentes del principal centro pediátrico del país el hospital JM de los Ríos se les continúa vulnerando sus derechos a la vida a la salud y a la alimentación el servicio de nefrología se encuentra operativo pero se reduce a la mitad el número de personas atendidas el laboratorio no funciona y las familias deben realizar los exámenes en privado aunque no puedan pagarlos para julio de este año 85 niños habían fallecido en este servicio por falta de trasplantes y otras carencias el sistema de procura de órganos y tejidos tiene 7 años suspendido y esto genera que los niños se sometan a largos periodos de diálisis o terapia sustitutiva renal desmejorando su condición y propiciando serias complicaciones los servicios de cardiología y neurología permanecen cerrados y las consultas privadas cuestan en promedio 80 dólares además los posgrados que se dictaban en cada especialidad fueron cerrados el semiso de hematología los laboratorios de estudios especiales como coagulación citometría de flujo citoquímica o fragilidad osmética permanecen paralizados por falta de reactivos los estudios de tomografía tampoco están disponibles el suministro de material médico quirúrgico insumos y antibióticos es insuficiente e inconstante adicionalmente los niños que requieren transfusiones se complican con hepatitis C y otras enfermedades debido a las fallas en los reactivos en el banco de sangre que a su vez tiene pocos hemoterapistas el deterioro de la infraestructura el déficit de personal y la falta de operatividad de baños y ascensores afecta los servicios de medicinas DOID 2 y 3 el servicio de nutrición reporta que no se nos suministran fórmulas ni suplementos y la alimentación de los hospitalizados no es balanceada algunos incluso presentan desnutrición intra hospitalaria el servicio de lactancia materna sigue sin contar con un espacio físico adecuado para la recolección y distribución de leche materna y no han podido atender a las madres con lesiones mamarias en cuanto al servicio de neurocirugía pediátrica falta personal y el laboratorio de microbiología se encuentra cerrado en la consulta de niños sanos pocas veces hay antianémicos vitaminas antialérgicos antipiréticos y antiparasitarios además el servicio de medicina a adolescentes requiere urgentemente una remodelación por si fuera poco el hospital obstaculiza la labor de documentación defensores no pueden entrar a la institución y las posibilidades de conseguir información son limitadas debido al temor a sufrir represalias del personal sanitario en el mismo hilo al personal los recién nacidos y las embarazadas que acuden a la maternidad Concepción Palacio también se les unen a sus derechos desde 2016 seguimos sin tener acceso a datos oficiales públicos o periódicos sobre la mortalidad materna incluyendo los casos que tienen lugar en la maternidad Un estudio realizado por la sociedad civil sobre el hospital para el periodo 2014-2020 arrojó resultados alarmantes 135.96 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos Las principales causas fueron trastornos hipertensivos en 48% sepsis en 27% y hemorragia obstétrica en 23% Además se constató la ausencia de datos de control perinatal un alto índice de cesáreas y un tiempo de ingreso de fusión menor a 24 horas El 28 de junio de este año un apagón causó la quema del equipo de ventilación mecánica que soportaba una mujer con diagnóstico de meningitis bacteriana en la unidad de cuidados intensivos del hospital La unidad contaba con 6 ventiladores de los cuales solo 2 estaban en uso La paciente recibió ventilación manual por 4 horas y media pero no se revivió Desde entonces la unidad no tiene equipos de ventilación Además hay graves fallas en el suministro de oxígeno en la maternidad por baja presión y la unidad de cuidados intensivos neonatal tiene activos solo 8 de sus 15 cupos por falta de ventiladores mecánicos Las condiciones actuales no solo ponen en riesgo la vida de los pacientes sino también la del personal de salud Los trabajadores han reportado tener que pernotar dentro de las instalaciones sin techo adecuado con poca iluminación y durmiendo en colchonetas en el piso Estimados miembros de la comisión Desde 2018 se han otorgado medidas cautelares en favor de centenares de personas que tienen condiciones crónicas de salud de Venezuela como consecuencia del incumplimiento del Estado en su verdad de garantizar el derecho a la salud y a la vida Las medidas cautelares otorgadas por esta comisión han facilitado en algunos casos que se den importantes acuerdos de cooperación humanitaria internacional y por ello estamos agradecidos Sin embargo la ayuda es finita y el sufrimiento de las personas no lo es El incumplimiento por parte del Estado venezolano representa una vulneración a sus obligaciones internacionales bajo el marco del sistema interamericano de derechos humanos y coloca en peligro la vida y la integridad de las personas beneficiarias Tal y como se desprende los hechos expuestos a lo largo de esta intervención el Estado no suele incumplir las resoluciones sino que en ocasiones ha potenciado el riesgo conduciendo en varios casos a una migración forzosa o incluso a la muerte de las personas beneficiarias Además el Estado venezolano interrumpió toda relación con los órganos que forman parte del sistema interamericano de protección dificultando las gestiones de seguimiento idóneas desarrolladas ampliamente en la resolución 2.2020 referidas al fortalecimiento del seguimiento de medidas cautelares vigentes De esta manera persisten las condiciones de vulnerabilidad al implementar medidas preventivas y de protección efectivas para mitigar los riesgos a los que se exponen las personas beneficiarias perpetuando su situación de vulnerabilidad y riesgo inminente Teniendo en cuenta estas circunstancias las organizaciones nos permitimos solicitar respetuosamente a esta honorable comisión que emita una resolución de incumplimiento ello de conformidad con la potestad consagrada en términos amplios en el artículo 25.10 de su reglamento El mecanismo de medidas cautelares ha tenido un desarrollo procedimental a través de la práctica y la comisión hace uso de resoluciones fundamentadas para tomar decisiones en el marco de esta facultad de acuerdo al artículo 25.7 del reglamento Los peticionarios consideramos que la utilización de resoluciones de incumplimiento sería un paso más en la consolidación del mecanismo en sí mismo y también del compromiso de seguir velando por la protección y defensa de los derechos humanos en Venezuela En ese sentido consideramos que una eventual resolución de incumplimiento permitiría realizar determinaciones relativas a Número 1 La necesidad de reconocer la vigencia propiamente a las cautelares y la facultad de la Comisión Interamericana de reiterarlas Número 2 Los hechos ocurridos durante la vigencia de las medidas y que muestran la continuidad de la situación de riesgo Número 3 El serio impacto que genera la falta de respuesta del Estado y su incumplimiento generalizado Número 4 El contexto específico de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la prioridad que debe darse en la atención a situaciones como las hoy descritas resaltando su impacto diferenciado en el acceso a atención médica y medicamentos la salud sexual y reproductiva la falta de acceso a la información epidemiológica la reducción progresiva en la capacidad operativa del sistema público de salud y la situación de seguridad y represalias que enfrenta el personal de salud por denunciar Y Número 5 Consideraciones sobre cómo la negativa a permitir la implementación de forma adecuada de la asistencia humanitaria se convierte en un factor adicional de riesgo generado por el propio Estado Ante la continuidad de diversas situaciones de riesgo descritas y la negativa sistemática del Estado de atenderlas las organizaciones reiteramos nuestro pedido a la Comisión de hacer un llamado urgente al Estado venezolano para que convoque una estrategia inmediata de implementación de todas las medidas cautelares referenciadas y se ocupe de las causas e impactos de la crisis que afecta a los beneficiarios de las medidas y los centros de salud que son objeto de su ámbito de protección Finalmente los solicitantes consideramos que este tipo de resoluciones podrían reforzar el llamado a los distintos actores claves en cuanto a la necesidad de diseñar respuestas sólidas con un enfoque en derechos humanos y perspectiva de género Asimismo contribuirían a la memoria histórica sobre los retrocesos sin precedentes en la protección de derecho humano a la salud así como una posible hoja de ruta ante la eventual aplicación de un sistema de justicia transicional en el país Con base en las consideraciones anteriores pedimos respetuosamente a la comisión que emita una resolución pública de incumplimiento de las medidas cautelares número 309-17 1039-17 145-18 286-18 287-18 288-18 289-19 150-19 y 566-19 y 566-19 Asimismo se ratifica la solicitud de someter a conocimiento de la corte interamericana la medida número 545-19 para la adopción de medidas provisionales de acuerdo a lo establecido con el artículo 25.12 y 76 del reglamento de la comisión adicionalmente solicitamos a la comisión interamericana 1. a realizar un llamado urgente al estado venezolano para que se aboque el cumplimiento de las presentes medidas 2. reiterar que cualquier medida de atención a esta situación debe como mínimo cumplir con los estándares obligaciones y lineamientos establecidos en las cautelares 3. tener por presentada la información sobre nuevos hechos ocurridos durante la vigencia de las medidas cautelares y que muestran la continuidad y agravamiento de la situación 4. considerar los retos e implicaciones sobre la operatividad del sistema humanitario en Venezuela como disponibilidad administración y uso de los fondos y la participación libre y segura de distintos sectores de la sociedad civil así como el ingreso a mecanismos de ayuda humanitaria 5. iniciar una campaña permanente por la salud de Venezuela que incluya el incremento de los esfuerzos de visibilizar la problemática y también iniciativas efectivas e innovadoras que desde su mandato de protección pueda desplegar aprovechando la comprensión holística e integral que tienen de la crisis de salud de Venezuela en virtud de la información detallada que posee y las necesidades específicas y generales de las situaciones que abarcan las cauteladas 6. instar a la comunidad internacional a involucrarse más activamente en la crisis de Venezuela en coordinación con las organizaciones nacionales que trabajan asisten y acompañan a víctimas y beneficiarios propiciar rondas de discusión con estados y donantes para fomentar la solidaridad internacional y explorar múltiples formas de cooperación y apoyo y finalmente número 8 exhortar a las Naciones Unidas de sus diversos mecanismos que intensifiquen sus esfuerzos y recursos destinados a la crisis de salud de Venezuela e involucrarse con el coordinador humanitario de las Naciones Unidas y organizaciones nacionales para abordar de manera conjunta las necesidades del sector salud muchísimas gracias muchísimas gracias por esta intervención no sé si hay alguna otra persona de la sociedad civil que quiera intervenir si no me dicen que ya está listo el dispositivo para proyectar el video así que si no hay ninguna otra intervención de la sociedad civil yo les pediría que en este momento proyectáramos el video muchas gracias me realizó desde el 2019 y hasta ahorita estamos en la esperadura sigo siendo ignorada por el Estado venezolano el tema de la higiene es el tema de la comida es el tema del personal es el tema del agua desde finales del 2018 no tengo tratamiento para mi condición las mamás tienen que salir a comprar tubos escales de obturadores esto también falta mucho hasta ayer nos ha tocado comprar porque no hay en el JIMA pues en el servicio pero el baño del piso 6 de ese lado son horribles y también la otra área salen muchos animales muchas cosas que niños que se infectan también allá de la otra de hospitalización a los pacientes con esclerosis múltiple en Venezuela no les son entregados con regularidad los medicamentos por parte del estado no todos los reciben y aquellos que los que les son entregados estos se encuentran vencidos gracias a aportes familiares puedo adquirir el medicamento que se expende en el banco de drogas antineoplásticas el cual tiene un costo de alrededor de 350 dólares mensuales lo que hace casi imposible adquirirlos a la mayoría de los pacientes con esta condición desde que se emitió la medida cautelar a mi favor no he visto ningún cambio ya que el gobierno nacional hizo caso omiso al llamado de la corte bueno la realidad de nosotros es que vivimos aterradas vivimos con pánico de lo que lo que le pueda pasar a nuestros hijos todo cambió de mal a peor en realidad de mal a peor porque no se cumplen las medidas cautelares bueno cuando viene alguien ellos maquillan alguna parte del hospital un sitio específico ese sitio lo pintan lo maquillan y esa persona viene directamente a ese piso a nosotros no nos dejan acercarnos para que no le digamos que suban por lo menos al piso 3 o vamos a hemodiálisis que le muestren los tanques pero en el hospital no hace ni hematología con eso le digo todo hay momentos en que a los niños se les da una arepa sola un arroz solo o de pronto un arroz con los granos que están nada más que se han cochado eso no es una dieta para un paciente crónico pese a que tengo medidas cautelar formalmente desde el 2021 y hemos realizado varias denuncias a instancias como la Defensoría del Pueblo no han recibido ningún tipo de atención ni ayuda por el gobierno venezolano la mayoría de los afectados no tenemos empleo o ya no podemos trabajar de formas tradicionales así que la atención varía dependiendo del apoyo familiar y en mi caso es totalmente limitado y necesitamos que nos ayuden a canalizar nuestras demandas y exigir al Estado venezolano que se nos respeten nuestros derechos humanos bueno muchísimas gracias por estas intervenciones tan valiosas y por proyectar este video yo estoy seguro que esta sesión en primer lugar pues es un ejercicio de documentación más de las ominosas violaciones de derechos humanos del régimen de Venezuela en este momento está muy relacionada con el derecho a la salud y el derecho a la vida de miles de personas en Venezuela no solamente de las personas que son peticionarios en estos casos de medidas cautelares y yo solamente quiero decir una cosa y es que la comisión toma nota atenta nota de las solicitudes que se han hecho por vía oral en esta audiencia les solicito también que las hagan llegar por escrito y la comisión en su momento las considerará y las debatirá eso era lo único que yo quería decir ahora quisiera darle la palabra a mi colega y amiga Gloria de Mis que es la relatora de país para que ella haga su intervención muchas gracias thank you very much commissioner Bernal the commission has repeatedly called on the Venezuelan government to engage in dialogue to address the country's human rights crisis we see that what has been the objective of this meeting and what has been presented is a healthcare system that has collapsed due to the years of political crisis and the economic repercussions of that so I thank you first of all for bringing to the attention once more the critical situation at this point sorry a critical situation of medicine and medical supply shortages in Venezuela the courage of your organization but also those that we have seen in the video that testify in bringing this humanitarian emergency is commendable by shedding light on the dire situation faced by patients in Venezuela you play a vital role in making this ongoing crisis feasible and advocating for the rights of those affected in a situation where the state is absent so we first of all I want to say we stand in solidarity with those affected and with your efforts and commit to amplifying your message your recommendations as presented earlier we take due note of and follow upon so we will work alongside you to ensure that all Venezuelans have access to medical care they need regardless of their economic status or political affiliation in what you have presented I would appreciate if you could kindly provide more detail on some of the following points what is the current situation regarding access to drugs for the treatment of hemophilia multiple sclerosis and breast cancer also what is the general condition of the two hospitals GM de los rios and the maternidad Concepcion Palacios has there been improvements since the grant or on the contrary is there evidence of deterioration in the condition of this hospital is it possible to identify beyond general problems specific issues that require particular attention thank you I yield the floor back to you sure muchas gracias comisionada de mis por estas interesantes preguntas y ahora quisiera dar la palabra a mi colega el funcionado Arif Vulcan thank you commissioner Bernal and good morning to all the participants I do regret as my colleagues have said the absence of the Venezuelan state but that absence goes beyond today's hearing it's a complete absence from governance it's a complete absence from all its obligations and responsibilities including those under the convention and international human rights norms but also in its duties to the state and to the people of Venezuela so it's a much more fundamental break that we are witnessing here like my colleagues before me I can only reiterate that the commission has been monitoring this situation very closely with respect to Venezuela and we have continuously called in Venezuela to respect its obligations not only by virtue of these precautionary measures which are the subject of this hearing but our continuous monitoring but what has been happening here is just one manifestation of the complete breakdown in Venezuela that affects every other aspect of life that our hearings have revealed in terms of the economy in terms of the protection of basic freedoms people's ability just to to engage in daily life to work I think one of the participants here mentioned that a doctor earns 18 US dollars a month so that the breakdown in Venezuela is exceedingly deep and in this context I think the tools that are available to the commissioner are admittedly very limited but nonetheless we will continue and I can assure you we will continue to pursue those avenues and options that are available to us including following up within the limits of Venezuela's non engagement with the commission but as well making the situation visible I wanted to ask because what strikes me listening to the testimonies that you have presented and the dire situation that is revealed I mean so a lot of the information has been presented in the context of the precautionary measures which deal with the specific situations of multiple sclerosis and hemophilia HIV and cancer breast cancer but these are specialized conditions there are also chronic conditions that most people get as they grow older in terms of hypertension and diabetes and so on and then of course the routine things that happen and the question that has been at the forefront of my mind listening to you and listening to all that you have described the details that you have given about medicines and hospitals and the doctors is that what's happening just generally with regard to health and is there any institution or authority or body that's tracking so clearly I'm not talking about the state because you wouldn't have access to that given the lack of transparency but is there any other authority that's tracking mortality rates because you've described the situation of people not getting medication and if that's happening for cancer I imagine it's happening for other conditions as well you've described doctors who are underpaid who can't survive on their salary so what's happening for the routine things that happen to folks in daily lives what then is the general health situation and is anyone tracking the mortality rate across the board and the other related thing that I'm curious about because you've mentioned the unavailability of medicines is there are international aid agencies operating is it possible to are they so some of this was mentioned but I'd just like to know more deeply if there is if international aid agencies in the area of health services are able to operate if they're allowed to operate in Venezuela and if that's one means at least of accessing medication so obviously the global fund does give grants for HIV tuberculosis and malaria but are there other avenues available for other conditions and where the state isn't providing anything I think someone one of the participants mentioned as well even basic things like pain medication isn't available are you able to access this through other sources and if the state isn't able to or willing to is that is advocacy possible to at least access it from aid agencies internationally or regionally that might be prepared to do so beyond this I just wanted to say to you that I in complete solidarity with you for the suffering that you have spoken about you have described suffering of unimaginable proportions the people who are sick which is a basic human right can't get treatment from the state or can't afford to get any kind of treatment you've also spoken about those who speak about this and who denounce this the dangers that they're in and that must surely extend to you for those of you who are in Venezuela and I applaud your bravery and your courage in coming forward and to say that the commission and certainly myself we are in complete solidarity with you as I said we will continue to do our monitoring and the other following up within the limited parameters that we can given the non engagement of Venezuela and I look forward to any information that you could give us with regard to the specific questions that Lul H muchas gracias presidente yo no 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 voy a bueno muchas gracias también a las las organizaciones a las personas beneficiarias de estas medidas cautelares por hacer esta presentación tan tan profunda documentada y y conmovedora con relación a la situación que están transitando Yo también quiero en esta intervención lamentar la ausencia del Estado de Venezuela en este tipo de audiencias. Sin el compromiso del Estado es muy difícil desarrollar acciones que impliquen avances en la medida en que se requieren políticas públicas, se requiere el compromiso de las instituciones públicas para poder avanzar en muchas de estas agendas. Sin perjuicio de esto, creo que desde la Redesca nos interesa especialmente que nos puedan remitir también información que podamos considerar a los efectos de la labor de monitoreo que realizamos desde la Redesca sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Sabemos que ustedes tienen muy importante información con la Secretaría Ejecutiva, específicamente con el área de medidas cautelares, pero les pedimos que también nos remitan los efectos de que podamos contemplar esta información en nuestros informes anuales y también en nuestros informes temáticos, que nos envíen información a nuestro correo electrónico de la Redesca, que es CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, guión bajo desca, arroba oas.org, que nos envíen información para poder realizar también un seguimiento desde la perspectiva del monitoreo que realiza la oficina. Yo no tengo mucho más que agregar en relación a esta temática, mi solidaridad con las personas peticionarias, las noticiarias de estas medidas cautelares y sepan que desde la Redesca estaremos haciendo el seguimiento a esta situación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, pues quisiera dar de nuevo la palabra a la representación de las diferentes organizaciones para cualquier observación adicional, complementación, respuesta a la pregunta, los comentarios. Así que, Luisa, si quieres comenzar tú y luego pues ustedes se van otorgando la palabra como bien tengan. Mil gracias. Gracias a ustedes, Luisa Rodríguez Tarío, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama de Venezuela, Funcamama. En el día de hoy, gracias por la atención de la comisión y queremos reiterar una vez más la solicitud de parte de las beneficiarias de las medidas cautelares de cáncer de mama en elevar el caso de las mujeres con cáncer de mama a la Corte. Igualmente, queremos hacerle un llamado, una información con respecto a lo que tiene que ver con el manejo de medicamentos, dándole respuesta a los comisionados y enfatizando que en el caso de las mujeres con cáncer de mama y las personas con condiciones de salud oncológica, la falla en medicamentos no es nueva. Es desde el año 2013, donde las personas no han tenido continuidad de sus tratamientos. En la actualidad, existe algún tipo de abastecimiento espasmódico, no continuo y de paso no de cobertura universal para todas las personas que necesitan sus tratamientos, facilitándole en algunos casos después de meses de espera y de largas horas y de trasladarse dentro del país porque la distribución de medicamentos está centralizada en Caracas y nosotros, en mi caso, yo estoy en Valencia y todas nuestras usuarias están en el resto del país. Tienen que trasladarse desde el interior para poder llegar a retirar los pocos medicamentos de calidad no comprobada y en muchísimos casos vencidos y además que no cubren la totalidad de los tratamientos que requieren. Esto ha implicado no solamente la pérdida de la calidad de vida de las personas afectadas con la condición de cáncer de mama, sino también de pérdidas de vida de sus familiares e incluso pérdidas patrimoniales de los mismos. Por eso, ratificamos nuestra preocupación y exhortamos y solicitamos que las medidas cautelares otorgadas a las mujeres con cáncer de mama sean elevadas a la corte y que podamos tener alguna respuesta, un procedimiento para que no sean olvidadas estas mujeres y sus familiares, las cuales están representadas en estas medidas cautelares, pero como muy bien lo indicamos, son miles las mujeres que están afectadas en este momento y en las próximas décadas también pasarán por este proceso. Les cedo la palabra a mi compañera Katherine Martínez de Prepara Familia para continuar con respecto al tema de los medicamentos. Gracias. Sí, mi nombre es Katherine Martínez, directora de la organización Prepara Familia, y bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Y con respecto a las preguntas que algunos de ustedes pudieron realizar, nosotros hemos llevado el monitoreo desde el hospital pediátrico más importante del país y vemos cómo sigue, continúa la vulnerabilidad con respecto al tema del derecho a los niños, el derecho a la vida, el derecho a la salud, y ha sido muy grave este impacto y continúa, además, ha sido una gravedad tras otra lo que ha ocurrido, y en el tema de los medicamentos, las farmacias de alto costo en Venezuela son las que realizan el suministro para las enfermedades graves, y vemos con preocupación cómo los niños, los adultos que están a la espera de sus protocolos de inmunosupresores, en el caso de las personas que se han realizado un trasplante de órganos antes del año 2017, continúan sin poder cumplir con todo el protocolo que requieren, debido a que cuando acuden a estas farmacias de alto costo en el país, no pueden ubicar los medicamentos que requieren, y son protocolos importantes, en caso tal de que ellos no consigan el protocolo completo, ponen en riesgo el órgano que se han trasplantado ya hace años. Adicionalmente, hay casos en que los niños han sido, niños de adolescentes, y algunos adultos han sido trasplantados de vivo a vivo, ese es un tipo de trasplante que no fue suspendido, es un trasplante excepcional, y esa oportunidad también que se le ha dado a algunos de ellos, que son muy pocos, cuando acuden a buscar también sus medicamentos, pues no los consiguen. Nosotros continuamos también en distintos tipos de patologías, tanto de cáncer y de otras enfermedades como lupus, etc., que también acuden a las farmacias de alto costo y no consiguen los medicamentos que requieren el protocolo completo, consiguen a veces un medicamento, es un suministro que realmente es interno, va y viene. Entonces, es muy preocupante lo que están viviendo. Adicionalmente, continuamos con el sistema de procura de órganos suspendidos de hace siete años, y eso es gravísimo, como lo dijimos allí, queríamos ratificar el impacto que eso tenía, esta situación de la suspensión para los niños, para las niñas, los adolescentes y para los adultos en el país. Es una situación que ya fue gozada y denunciada en la audiencia que se realizó en el año 2021, donde los propios adolescentes y jóvenes ante la comisión expusieron la grave situación y los graves riesgos que ellos estaban enfrentando. Varios de esos adolescentes ya no están con nosotros, ya fallecieron, porque no pueden seguir esperando una respuesta del Estado, y el tiempo sigue pasando y ellos terminan falleciendo. También quería hablar sobre el tema de la arquitectura humanitaria, que está desplegada en el país. Es muy importante porque ellos efectivamente hay esfuerzos, pero realmente se quedan cortos ante la grave situación de los hospitales públicos, del sistema de salud, de todas las áreas, del tema de medicamentos, de insumos. Estamos hablando de que el esfuerzo tiene que ser muy grande, por supuesto tiene que venir de parte del Estado, pero el tema de la arquitectura humanitaria también hay que revisarlo, porque hay realmente unas deudas importantes con el sistema de salud. Y adicionalmente, agregar el tema del personal que también está en estos momentos en riesgo, cuando quieren hacer alguna denuncia, tiene muchas complicaciones, han habido situaciones como por ejemplo la del año pasado en el servicio de hematología, con las denuncias del metotexato, y que llevaron al personal a terminar renunciando debido a todas las presiones y todo lo que ocurrió allí. Muy preocupante la situación del manejo del personal de salud ante cualquier denuncia, la desprotección que ellos realmente están presentando, y por eso hay que estar alertas y lo alertamos aquí a la comisión. Dejo a mi compañero Ezequiel. Buenas, buenos días, gracias. Mi nombre es Miguel Roja de Transparencia Venezuela. Yo quería pedirles que por favor en el análisis que están haciendo del impacto de la violación al derecho a la salud, no dejen por fuera el tema de la corrupción y de la gran corrupción que está afectando mucho a Venezuela. La corrupción está presente en todos los niveles y es producto de políticas públicas establecidas por el Estado que han sido dirigidas a mantener y profundizar esta corrupción, esta gran corrupción, a pesar del daño que está generando en todas las instituciones. Estamos hablando de la identificación de todos los tipos de corrupción que pueden haber. El establecimiento de contratos que son dirigidos a un sector específico y un sector beneficio que se beneficia sin poder conocer el monto de estos contratos, la cantidad de medicina adquirida, medicina que hemos recibido muchas denuncias en diferentes medios de comunicación, en seguimiento que se otorga de manera vencida, medicina que se otorgan en momentos electorales, medicina que se otorgan para el control social, grandes obras que han quedado inconclusas, investigaciones efectuadas por medios de comunicación, por organizaciones de la sociedad civil, por los otros países, los sistemas de justicia de otros países que investigan casos de gran corrupción que no son conocidos o cuya investigación no se hace conocida en Venezuela. Nosotros tenemos la investigación de obras inconclusas de seis hospitales para atención especializada que fueron denunciadas por gran corrupción en 2015, que se abrió una investigación y que a la fecha no tenemos absoluta respuesta acerca de esa decisión. El resto, no hemos conocido ningún otro anuncio de investigación de gran corrupción que se ha atendido por el Estado relacionado con el tema de salud, pese a la gran cantidad de irregularidad. La Contraloría General de la República no tiene un control, pese a también estas denuncias, pese a que debe dirigirse estratégicamente a estos áreas que están afectando a toda la sociedad, no hay investigaciones importantes que lleguen a cambiar o que lleguen a realizar un cambio efectivo en el Estado que pueda favorecer o que pueda garantizar el derecho a la salud de estas personas. Y este tema es importantísimo que no se deje por fuera. Nosotros también queríamos en esta oportunidad aprovechar para pedirle que en las medidas cautelares que afectan a las pacientes diagnosticadas con cáncer, pedimos subsidiariamente el establecimiento de unas medidas provisionales de cara a esta petición general que estamos haciendo y que por favor sea atendida, donde nosotros claramente expresamos o podemos evidenciar el vínculo de todos los casos de gran corrupción que han sido relacionados con el tratamiento de pacientes con cáncer y su situación actual. Gracias. Hola, buenos días a todos y todas. Mi nombre es Ezequiel Monsalve, abogado de FIEM de Venezuela y peticionario de las medidas de esclerosis múltiple. Haciendo reflexión a las preguntas realizadas por los comisionados, quisiera explicar detalladamente en el tiempo que nos queda respecto a la falta de atención y acceso a medicamentos que se mencionó. Los pacientes de esclerosis múltiple tienen una primera barrera importante y es el acceso al diagnóstico de la enfermedad. Solo en la ciudad de Caracas se hacen funciones a nivel de columna para poder ser certificados como pacientes de esclerosis múltiple o diagnosticados y eso tiene un costo de 850 dólares. Solo se puede pagar en divisas y de manera privada. No existe el acceso público para poder acceder a esta función. Luego de esto, que son diagnosticados, tienen la barrera del acceso al medicamento. Los medicamentos, como se dijo en la intervención de Madre Eugenia, están vencidos desde el año 2020 y, por supuesto, solo hay tres núcleos de medicamentos de los 29 existentes a nivel mundial. Solo tres existen en Venezuela. De esos tres que existen en Venezuela, solo dos son certificados por la OMS para que estos puedan ser otorgados a los pacientes de esclerosis múltiple. Esto quiere decir que los pacientes de esclerosis múltiple que acceden al sistema de salud ingieren medicamentos vencidos y sin control sanitario, poniendo en riesgo su vida y su integridad personal. Esto, por supuesto, tiene como resultado que muchos pacientes tengan que acudir a ayudas familiares o simplemente migrar de manera forzada del país para poder acceder, para poder tener esta atención médica en otros países que tengan acceso a estos medicamentos ya referidos. En cuanto a las cifras que se preguntaba, en Venezuela hay una alta tasa de opacidad. La Asociación Nacional de Esclerosis Múltiple le ha solicitado al Estado venezolano constantemente la cifra exacta de pacientes diagnosticados de esclerosis y esta ha sido rechazada o omitida la información durante las veces que se ha reiterado esta información. Como se dijo, desde el 2020 hasta la fecha han muerto 35 pacientes de esclerosis múltiple. Cinco de ellos son beneficiarios de la medida 286. Desde Defiende Venezuela hemos intentado demandas de responsabilidad patrimonial con el Estado y el Tribunal Suprema de Justicia simplemente ha limitado el acceso a estas demandas estableciendo la inadmisibilidad de estas demandas por criterios de forma que es un criterio muy reiterado por parte del Tribunal para limitar el acceso a la justicia a las víctimas en Venezuela. Y finalmente nosotros igual solicitamos que los beneficiarios que fueron mencionados por María Eugenia Monagas y su intervención sean incluidas en la ampliación de la medida 286 para que puedan tener la cobertura y la protección que la Comisión pueda brindarles mediante este decreto. Muchas gracias. ¿Se le ponemos? Aquí siguiente. Sí, quería dar las gracias a todos mis compañeros por sus intervenciones. Creo que cada uno de los temas es un mundo y es profundo y la verdad es que es difícil en el tiempo que nos otorga la Comisión poder esclarecer y dar respuesta y darles todos los detalles de la información que manejamos y de las tantas personas que representamos y de la situación tan crítica que estamos viviendo. Yo quería tomar estos últimos minutos ya de la audiencia para responder un poco una de las preguntas que hicieron los comisionados sobre si es factible o no que los organismos internacionales estén trabajando en terreno, cómo funciona. Catherine hizo alguna mención sobre el funcionamiento de la arquitectura humanitaria y en efecto, digamos, hay una apertura tímida. Se ha permitido que estén los organismos acá. Sin embargo, el trabajo en terreno es complicado, es complejo porque hay mucha restricción a la información. Una de las cosas que nosotros más mencionamos y siempre estamos denunciando es el tema de la opacidad de las cifras oficiales. ¿Por qué? Porque eso limita e imposibilita que entendamos y conozcamos las dimensiones y la magnitud de la crisis. Las informaciones que manejan mucho de las agencias de Naciones Unidas muchas veces no se pueden publicar por la situación, por el contexto. Al final también el presupuesto es absolutamente limitado y como tienen que, por supuesto, entrar en concordancia con las autoridades, mucho de eso no se sabe o tiene sus, digamos, sus matices, ¿no? O sea, su intervención siempre tiene que ser de alguna manera negociada y eso también dificulta. De hecho, tanto de lo que hablamos en esta audiencia tiene que ver con personas con condiciones crónicas de salud, precisamente porque este grupo no se encuentra priorizado en el plan de respuesta humanitaria. normalmente se concentra en los esfuerzos mucho más también en lo que da números. No es que no se necesiten, sino que muchas veces se desprioriza porque precisamente son condiciones que, bueno, que pueden ser más complejas de alguna manera de atender. Sin embargo, es esencial que se entienda que no todas, pero por lo menos la gran mayoría de estas condiciones muchas veces son prevenibles y ahí la responsabilidad del Estado es esencial. Entonces, creo que, bueno, que se permite de alguna manera la actuación, sin embargo, condicionada y con dificultades. Y también, pues, para quienes hacemos vida en sociedad civil, esta interlocución también puede ser un poco complicada. Creo que Luisa, le voy a ceder la palabra a Luisa para que pueda también cerrar con estos puntos. Gracias. 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 Nuevamente, Luisa Rodríguez Tariga, presidenta de la Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama, Funcamama de Venezuela. Le tomo la palabra para hacer una solicitud a la comisión y es el tema de que se cree una comisión de seguimiento a todo lo que es los casos de corrupción y violación de derechos humanos dentro de la comisión. Bueno, necesitamos definitivamente tener un seguimiento y un organismo dedicado únicamente a la relatoría de la corrupción y violación de derechos humanos en Venezuela. Hacemos esta solicitud en virtud no solamente de las víctimas del sistema de salud, sino de todas las víctimas que están siendo afectadas por la gran corrupción en Venezuela. Cambio, le cedo la palabra a mi compañero Faisal. Gracias. Nosotros también queremos ser enfáticos sobre el tipo de las solicitudes que estamos haciendo y la naturaleza que hay detrás de ellas y la necesidad que existe en virtud de una situación y una circunstancia que es extraordinaria, que es precisamente la composición de un Estado sumamente contumaz. No se espera al Estado venezolano algún tipo de cumplimiento de buena fe de estas obligaciones. Por tal razón hemos estado exponiendo que la situación más bien ha empeorado a circunstancias muy críticas. Y en ese sentido lo que le estamos solicitando a la comisión es que en el marco de su mandato de protección pueda adelantar iniciativas que sean creativas, que sean innovadoras, que respondan a las necesidades y a las particularidades de la situación de Venezuela. Y por eso es que hacemos énfasis en que se emita una resolución de incumplimiento donde se recoja cada uno de estos hallazgos y se deje ver cuál es la situación que hay por detrás y el sistema y las causas estructurales del por qué en Venezuela una respuesta de parte del Estado a cada una de las medidas que están incluidas en las cautelares, en el punto de hoy parece ser una realidad lejana. Y por eso es que creemos que la comisión puede tener un rol fundamental, participativo, proactivo en las situaciones en las que nos encontramos luego de varios años en que no hemos visto ningún tipo de resultado por parte del Estado en cumplir con sus obligaciones. Y la resolución de incumplimiento puede ser una forma en que veamos eso materializado. Y asimismo, por eso también estamos insistiendo en que haya interlocución y una relación más cercana con el sistema Naciones Unidas y sus propios mecanismos de ayuda humanitaria que ya tienen presencia en el país y por eso un acercamiento entre la comisión y el coordinador humanitario de Naciones Unidas que opera en Caracas puede ser fundamental para que se permitan generar espacios donde nosotros también como sociedad civil que hemos estado acompañando y asistiendo directamente a los beneficiarios podamos generar una respuesta articulada para la crisis. Creemos que la comisión puede jugar un papel fundamental y que estamos en una situación donde se nos está demandando tomar acciones que vayan un poco más allá de lo tradicional y que precisamente se pueda innovar en las formas en que se está respondiendo a este tipo de situaciones. Bueno, muchísimas gracias, quiero dar a las organizaciones de la sociedad civil por esta complementación. Quisiera dar un momento la palabra a mi colega Carlos Elguera que es miembro del equipo de medidas cautelares de la Comisión Interamericana por si quiere hacer alguna intervención breve. Gracias. Muchas gracias, comisionado vicepresidente Bernal. Mucho gusto, representaciones. Carlos Elguera del Instituto de Medias Cautelares. Si de parte del equipo quisiéramos dejar representado que hemos tomado atenta nota de todo lo que se ha indicado en esta audiencia, todos los alegatos de manera contextual y la situación concreta de las personas beneficiarias que se han venido presentando, también seguir invitando a las representaciones a que continúen enviando la información sobre la situación de las personas individualizadas que están en riesgo y de las que son identificables bajo los hospitales JM de los Ríos y de la maternidad Concepción Palacios como lo han venido haciendo. Y el equipo técnico se irá a la disposición para hacer el seguimiento de estos asuntos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Yo no sé si la comisionada Denise, el comisionado Vulcán o el relator Palomo tengan alguna pregunta o comentario adicional. Javier, adelante. Muchas gracias, presidente. Yo solo me interesaba hacer una breve respuesta a uno de los comentarios efectuados hace un momento acerca de ciertos condicionamientos que algunas entidades que operan en Venezuela tienen. Ese tipo de condicionamientos no son condicionamientos aplicables. es el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el compromiso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la redesca, específicamente en lo que respecta a mi intervención en esta audiencia, se encuentra basada en el compromiso con las víctimas. Así que de esa perspectiva pueden enviarnos la información, como les he solicitado, a los efectos de que podamos contemplarla en nuestra labor de monitoreo, con la confianza de que se trata de un espacio orientado a las víctimas y que tiene con las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela como nuestro principal cooperador. Muchas gracias. Perfecto, Javier. Muchas gracias. Yo no sé si alguien tenga alguna intervención adicional. Ari, ¿Fo, Gloria? Si no hay más comentarios, yo simplemente quisiera de nuevo dar las gracias por su valor a las personas que han intervenido en esta audiencia. Yo sé que no es fácil pararse en este pódium de la Comisión Interamericana para dar esos testimonios de estas horrendas violaciones a los derechos humanos que hay en Venezuela. Sé que ustedes y sus familias corren riesgo por hacerlo y en ese sentido les expreso toda mi admiración y mi solidaridad. Dicho esto, como anuncié en un principio, hay la posibilidad de una foto oficial. Si ustedes consideran prudente cerrar la cámara, les pido que en este momento lo hagan. Si por el contrario quisieran aparecer, por favor, encienda la cámara y doy la palabra al fotógrafo oficial para que nos guíe acerca de la toma de esta foto. Gracias, presidente. Por favor, todos viendo a cámara. Les doy un momento para acomodarnos. Y ahora sí, todos viendo a cámara. Y viene foto oficial. Tres, dos. Una más. Tres, dos, viendo a cámara. Gracias. Bueno, muchas gracias y que tengan buena tarde y mil gracias por todo. Esperemos. Yo soy una persona que soy optimista. Siempre espero ver pronto un cambio en Venezuela, una transición a la democracia y que esto que ustedes han denunciado hoy forme parte de un futuro proceso de justicia transicional en Venezuela. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos y todos. Gracias. Gracias. Gracias.